...con Patricia y con María, que son algunas de las niñas que participan en un taller de cocina solidario. Lo hacen como maestras reposteras para que alumnos como Tomás y Cristina aprendan a preparar una dulce marienda. Pequeñas cocineras, ¿qué estamos viendo en este comedor tan inmenso? Pues estamos trabajando con compañeros con discapacidad para que ellos en sus vidas aprendan a cocinar. ¡Sois muchísimos! Sí, somos casi 100 y estamos haciendo un voluntariado para ayudar a que puedan cocinar en sus casas. Vamos a realizar postres como por ejemplo flan, bizcocho de limón y galletas. Que además lo tenéis todo en este recetario de cocina inclusiva. Sí. ¿Serías capaz de recordar los ingredientes que lleva la receta? Huevo, azúcar, harina y limón. Pues con esta actividad inclusiva lo que pretendemos es trabajar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. El objetivo siempre último de todo trabajo que se realiza desde Fundación ADECO es que se pueda acceder al mercado de trabajo ordinario. Abrimos las puertas de Iguay para compartir lo que es nuestro lema, construir un mundo mejor. Y con ello lo que queremos es ayudar en un taller como el de hoy a hacer la vida más fácil a personas que quieren compartir un ratito con nosotros. ¿Qué has preparado, Cristina? Un bizcocho de limón. ¿Y qué tal salió? Muy rico. Aquí descubrimos a la cocinera profesional. Aquí estamos, ayudando en todo lo que podemos. Les veo con muchas ganas, mucha emoción puesta, están muy implicados, así que lo van a aprovechar y lo van a usar muy bien. Caray, qué buena pinta tienen estos postres. Sí, la verdad es que han hecho buenas. ¡Vamos! Un aplauso para todos los pequeños. Un aplauso para todos los pequeños.